El UFC Nashville se realizó la noche del sábado 5 de agosto dentro del Briston Arena en Nashville, Tennessee. Fue un evento que en conjunto tuvo un montón de energía con peleas divertidas de principio a fin de la cartelera. Pero el evento principal fue un anticlimax absoluto en el que Corey Sanhagen dominó a Rob Thun durante 25 minutos en el suelo. Obtuvo una decisión unánime, 45-50, pero todo el combate fue una imagen estática de Sanhagen acostado sobre Thun. Soy José, esto es Fans Combat y este video va de los bonos de la noche del UFC Nashville. Si bien no se otorgó ningún bono por pelea de la noche, todos y cada uno de los luchadores que lograron una finalización se llevaron sus 50.000 dólares adicionales. Echemos un vistazo más de cerca a los 5 ganadores oficiales de los bonos por desempeño del UFC Nashville. Número 1. Bono de actuación de la noche para Asu Almabaev. El peleador de peso mosca de 29 años de Kazajistán se anotó una gran victoria en su debut en el octágono este sábado, sometiendo a Ode Osborne con un estrangulamiento trasero desnudo en el segundo round. Almabaev mejoró su récord a 18-2 y tiene una racha de 14 victorias consecutivas. Nueve de esas victorias son por su misión. Si te está gustando el video, suscríbete. Eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo. Número 2. Bono de actuación de la noche para Dustin Jacobi. Jacobi defendió su ranking Top 15 de peso semi-pesado deteniendo a Kennedy Nechoku en menos de 2 minutos por knockout. Jacobi, después de los primeros segundos de la pelea, se tomó su tiempo y conectó con un contragolpe con una derecha perfecta que derribó a Nechoku y luego le saltó en el grand round pound. Si bien la detención fue un poco cuestionable, Nechoku no se estaba defendiendo adecuadamente, lo que provocó que el árbitro interviniera. La derrota en UFC Nashville rompió la impresionante racha de 3 victorias consecutivas de Nechoku, durante las cuales acabó brutalmente con todos sus oponentes. Número 3. Bono de actuación de la noche para Clarkson Harris. Harris obtuvo la mayor victoria de su carrera en UFC cuando puso a dormir a Jeremia Wells en la tercera ronda con un desagradable estrangulamiento de Anaconda. Harris fue dominado absolutamente en todos los aspectos de la pelea durante 11 minutos, hasta que ejecutó su estrangulamiento de Anaconda y puso a Wells a dormir. El peleador de Guyana se convirtió en la primera persona en derrotar a Wells dentro del octágono de UFC. Número 4. Bono de actuación de la noche para Diego López. Diego López, el maestro de Jiu Jitsu de Alexa Grasso, entusiasmó a la multitud en el Bridgestone Arena gracias a una hábil sumisión sobre Gavin Tucker, en la cartelera principal del UFC de Nashville. López hizo gala de su Jiu Jitsu, tras un intento de derribo de Gavin Tucker, aló la guardia y llevó la pelea a la lona, donde metió un triángulo para luego hacer una transición a una barra de brazo, marcando el final a los 1'38 del primer round. Si bien Tucker trató de salir del estrangulamiento triangular e inicialmente tenía espacio para moverse, López trabajaba para cerrar las piernas alrededor del cuello. Luego de un tirón del brazo, lo obligó a tapear para evitar que le rompieran las articulaciones. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. La victoria puso a López nuevamente en la senda de la victoria, luego de una derrota por decisión ante Mozart Eslohez en su debut en UFC, lo que resultó ser una victoria moral, ya que fue un digno rival, pese a que tomó el combate con pocos días de anticipación, llegó a la decisión y casi somete a Eslohez, a quien prácticamente lo salvó la campana en el tercer asalto. Por el otro lado, tenemos que este fue el segundo revés consecutivo de Tucker, después de una derrota por knockout ante Dan Eaget en su actuación anterior. Y finalmente, bono de actuación de la noche para Tatiana Suárez. Tatiana Suárez realizó una presentación contundente ante Jessica Andrade y se llevó uno de los cinco bonos de desempeño de la noche. En los inicios de su carrera en UFC, Tatiana era apodada como la Kavit femenina y sin exagerar, ese apodo le queda perfecto. Suárez tiene récord de 10-0 en MMA y 7-0 en UFC. Este sábado, en el UFC de Nashville, eliminó a la excampeona femenina de peso baja Jessica Andrade con una guiñotina en el segundo asalto. El toque se produjo a los 91 segundos del segundo asalto, en lo que fue el evento coestelar del UFC de Nashville. Suárez hizo que las cosas parecieran fáciles contra una excampeona y ahora probablemente ella estará en la conversación como futura retadora de la división del peso paja femenino. Sin dudas, la Kavit femenina puede ser un problema para cualquiera del top del peso paja, incluyendo a la actual campeona Chang Wei Li, quien tendrá que defender su cinturón en el UFC 292. Suárez ganó por segunda vez desde que regresó, luego de casi 4 años de inactividad. Regresó en febrero y sometió a Montana de la Rosa, también con un estrangulamiento de guiñotina. Pero la victoria sobre Andrade seguramente tendrá mucho más peso para las aspiraciones al título. Suárez no lució mal en el striking, haciendo valer su mayor distancia. Aproximadamente a la mitad del primer round, Suárez disparó para un derribo y aunque no fue bonito, hizo el trabajo. Suárez se puso a trabajar con la excampeona desde el control lateral y cuando Andrade se puso de pie, Suárez trató de trabajar para una guiñotina de pie. En la cerca lanzó pesados rodillazos hasta que Andrade finalmente se separó. Fue un asalto todo para la de California. En el segundo asalto, una vez que Suárez llevó a Andrade a la lona, la película tuvo su fin obligando a la brasileña a tapear. Tatiana Suárez, famosa por derrotar el cáncer, se mantiene invicta en las MMA y acumula un récord de 10-0. Y ya dejó en claro que quiere ir por el título del peso paja y luego ir por la corona del peso mosca. En la otra cara de la moneda tenemos a Jessica Andrade, quien ha peleado 3 veces en lo que va de año, acumulando 3 derrotas consecutivas. Y viendo empeorar su récord en las MMA a 24-12. Si llegaste hasta aquí suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.